Buenos días y bienvenidos a esta tercera sesión de la iniciativa que organizamos conjuntamente el Real Instituto Orcano y Fundación Naturis sobre las sendas geopolíticas de la transición energética que pretende crear un marco de reflexión, de debate sobre la transición energética enfocándonos en distintas áreas del mundo. Empezamos el primer año con Oriente Medio y su proceso de transición energética. El año pasado, tras la aprobación por parte de Estados Unidos del IRA, miramos hacia el Atlántico y en esta ocasión volvemos a mirar a Oriente, en este caso para tratar la zona del Mediterráneo Oriental. Bueno, para esta sesión que celebramos conjuntamente el Real Instituto Orcano y Fundación Naturis y celebramos en un formato híbrido con personas en la sala y con personas conectadas online, con casi 600 personas registradas para atender la sesión. Tenemos la fortuna de contar para la apertura con José Juan Díaz, presidente del Real Instituto Orcano y con Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturis, al que cedo ya la palabra. Rafael. Gracias, Manuel. Muy buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia, tanto presencialmente como online. Permítame que recuerde, seguro que lo saben, pero me agradaría recordarlo, cuáles son los objetivos de la Fundación Naturis. Básicamente, nuestras actividades, nuestros presupuestos van dirigidos a dos cosas. La primera es actividades sociales, que quizá ustedes conozcan, de las que nos sentimos orgullosos, ya que, como digo, más o menos dedicamos la mitad de nuestro presupuesto y de nuestras actividades. Y la segunda, en donde se centraría nuestra reunión del día de hoy, es a promover y desarrollar actividades que tengan como objetivo proporcionar notas, estudios, libros, seminarios, conferencias, que traten de dar datos y opiniones objetivas y fundadas sobre la situación del sector energético. Creemos que, más que nunca, en este sector, siempre complejo, es necesario aportar la luz que buena y modestamente podamos aportar para que se puedan tomar las mejores decisiones en este cambiante mundo de la energía, mucho más cuando tenemos que afrontar el fundamental reto de la transición energética. Ahí dedicamos también la mitad de nuestros esfuerzos y de nuestros dineros y uno de estos temas se concreta en los temas geoestratégicos. La razón no puede ser más obvia y seguro que está más que presente todos nosotros. Históricamente ha sido así. La geoestrategia ha estado ligada a la energía desde tiempos inmemoriales, pero no hay ninguna duda de que, de la mano de la globalización y de las consecuencias de la transición energética y de diversas crisis políticas, está más presente que nunca. Cuando nos planteamos tratar este tema con rigor y con seriedad, no podíamos tener mejor objetivo que contar con la colaboración de entidades expertas, conocedoras de este mundo y que tuvieran el interés de colaborar con nosotros en esta iniciativa. Y debo agradecer al Real Instituto Olcano y a su presidente aquí presente que entendieron perfectamente este interés y colaboraron con nosotros ya en esta tercera sesión para organizar jornadas que pudieran efectivamente arrojar luz, datos e interés sobre la geoestrategia y la energía. Hablar de geoestrategia y energía es hoy un tema totalmente vigente, totalmente presente en las actividades políticas, en las actividades empresariales, en las perspectivas económicas. Y no puede ser de otra manera. Y el tema que hoy nos ocupa, pues no puede estar más candente. La situación es clave. Sin duda alguna, la transición energética, cuando finalice, alterará los equilibrios y las situaciones, por cuanto tanto sus orígenes como su distribución va a tener unos parámetros distintos, pero no hay ninguna duda que durante bastantes años aún estaremos teniendo que tener muy presente cuáles son las actuales situaciones mediante las cuales la energía nos llega a nuestros mercados normalmente con origen hidrocarburo y con una gran probabilidad orígenes en esa zona que vamos a analizar. Por lo tanto, tener bien presente esta situación, saber cuáles son sus condicionantes va a ser determinante porque han ocasionado en el pasado y no podemos desgraciadamente descartar que lo hagan en un futuro, crisis puntuales, serias y que han trastocado de una manera importante planes económicos, empresariales y en muchas ocasiones también políticos. Por eso es una enorme satisfacción poderles presentar hoy, sin duda alguna, de la mano y con la dirección del Real Instituto del Cano, esta jornada que pretende entrar en profundidad en qué sucede en el Mediterráneo Oriental. En esos momentos, qué podemos esperar y cuáles son los retos principales que debemos abordar aquí y ahora con esta situación tan compleja dentro del ya muy complejo mundo de la energía. Por eso, repito las gracias a todos los que van a participar hoy, a los ponentes y sin duda alguna a Gonzalo que va a dirigir esas sesiones y repetir mi agradecimiento al presidente del Real Instituto del Cano por el apoyo que siempre nos brinda para poder organizar conjuntamente esta jornada. Nada más y gracias a todos ustedes. Muchas gracias Rafael. Es un auténtico placer y un honor estar en estas jornadas hoy aquí. Naturgy es uno de los patronos esenciales del Real Instituto del Cano y los patronos en el cano no solo nos aportan la financiación para generar el bien público que tratamos de producir desde el cercano. Nos aportan sobre todo las preguntas y en un mundo de incertidumbres, en un mundo de riesgos, en un mundo de enormes cambios, tener las preguntas correctas es el primer paso para poder hacer una buena investigación. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos por haberles tenido incentivándonos y hablando con nuestros equipos para tener esta reunión. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que están detrás de las pantallas y a las personas, a los ponentes y al equipo del Cano, a Gonzalo, a Lara, a Ignacio, que han podido hacer esta convocatoria posible, que creo que ya es el segundo o tercer año que hacemos. Yo creo que uno de los temas que probablemente para enmarcar este panel, estos paneles de hoy en día, uno de los temas que me gustaría enmarcar es que aunque existe un mundo hiperbólico y todo es nuevo, todo es histórico, todo es un nuevo orden, un gran riesgo, un gran reto para nuestra convivencia, probablemente la energía sí que sea uno de los grandes retos del futuro de la humanidad, del futuro de nuestra civilización y es sin duda alguna uno de los elementos que va a condicionar qué es y cómo vamos a ser en los próximos 20, 50, 100 años. Y esto se debe fundamentalmente, en mi opinión, a muy grandes trazos, a la interactuación de tres grandes ejes. Por un lado, tenemos la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es antropocénico, lo sabemos y tenemos que luchar contra él. El segundo de los ejes importantes, en mi opinión, es que tenemos una situación energética nueva, una situación energética en la que han aparecido nuevas fuentes de energía, unas crecerán, otras no crecerán, que están compitiendo entre sí y que están alimentadas por una tecnología que se desarrolla de una manera muy rápida, no solo en la generación, sino también en la mitigación de los impactos que las emisiones tienen sobre el objetivo del cambio climático. Y la tercera de las circunstancias que a veces es menos apreciada, pero que va a tener un enorme impacto sobre nuestro futuro, es que en este nuevo orden energético que va a ocurrir o que va a aparecer o que vamos a ir construyendo, por decirlo de una forma más precisa, el grado de intervención del Estado va a ser mucho más elevado que el que hemos tenido en el pasado. De forma que esa triología de factores probablemente es algo en lo que nos define un entorno de actuaciones, una urgencia también temporal y es algo que va a condicionar cómo nos podemos mover. Hay una tercera pata o un segundo nivel del análisis de esa interacción de la triología, que en mi opinión es que el nuevo orden mundial no aparece de la nada. Ha habido un viejo orden mundial de la energía y la diplomacia de la vieja energía y la diplomacia de la nueva energía van a tener y van a interactuar y van a crear situaciones de conflicto y probablemente también de cooperación. No hay por qué ser exclusivamente pesimista. Y yo creo que esa interacción entre lo viejo y lo nuevo es algo en el que hay que estar muy atento porque si la historia no sirve de precedente, la antigua diplomacia del petróleo, por decirlo de alguna manera, tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene el recurso básico que es la energía y va a interactuar con las nuevas diplomacias. Y yo creo que esto es algo que deberíamos también tener en cuenta y analizar de una forma constante. El último punto para bajarlo ya a lo que probablemente hoy hablaremos aquí es que la situación de España en ese problema, en cada uno de ellos, es distinta, pero tenemos algo que nos condiciona, que es la geografía. Y la geografía de la energía es global, pero también es una energía regional. Y nosotros estamos inmersos en una situación, primero, no solo con los estados, sino con la Unión Europea que actúa en cada uno de los tres ejes iniciales que he mencionado y estamos en una geografía de la energía particularmente complicada. Y esto nos vuelve a traer esa nueva o esa antigua triología que hemos estado pensando desde hace ya décadas sobre la necesidad de tener energías limpias, tener precios competitivos de la energía y tener garantía de suministro. Hay demasiados triángulos en esta ecuación como para poderlo resumir en una primera aproximación. Es lo que esperamos que vayan a hacer nuestros ponentes, estamos seguros que lo van a hacer. Pero si quieren pensar en dónde están los aspectos geográficos, geoestratégicos, perdón, de esta situación, ¿tienen que introducir la geografía? ¿Tienen que introducir el objetivo de suficiencia, sostenimiento, energías sostenibles y garantía de suministro y garantía de suministro y tienen que introducir en el mapa también vieja diplomacia, nueva diplomacia y ese otro triángulo que estaría entre reducción de emisiones, por otro lado el tema importante del aumento de la intervención del estado de la regulación que creo que va a ser muy determinante y la interacción del tiempo que se nos está acabando. Yo no soy particularmente pesimista sobre la transición, creo que estamos aprendiendo mucho, a lo mejor deberíamos haber aprendido antes, pero mi percepción es que se pueden aunar, aunque parezca hoy difícil, las fuerzas que están porque algunas se compensan con otras. No todo siempre es malo todo el tiempo, de la misma manera que no siempre todo es bueno todo el tiempo y algunos de los problemas que generan estas fricciones creo que nos van a dar oportunidades para que empresas capaces, eficientes, con visión, con tecnología, puedan ayudarnos a resolver este tema que como en todas las civilizaciones de la historia, el tener esa energía que necesitamos es la clave del desarrollo y del crecimiento y de la estabilidad y de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias José Juan Ruiz. Pedir disculpas porque creo que antes cometí un error con el apellido y Rafael Villaseca. Realmente esperamos tener un debate muy rico, interesante y entender un poco mejor lo que está pasando en la zona, especialmente desde el punto de vista energético. Es verdad que como se comentaba se puede tratar de un área que además se puede convertir en un nexo de alguna manera entre Europa y entre Oriente, no solo en lo relativo a los combustibles fósiles que seguro que hoy trataremos aquí, sino también en lo relativo a las energías renovables y a las conexiones de distintas infraestructuras. Bueno, para empezar la sesión tenemos hoy la fortuna de contar con nosotros en primer lugar con Ana Palacio. Bueno, presentar a Ana Palacio es una tarea casi imposible teniendo en cuenta todo su bagaje profesional. Ha ocupado distintos cargos públicos, entre los que yo destacaría su cargo como ministra de Asuntos Exteriores de España, su vicepresidenta del Banco Mundial o la Secretaría General de CIADI. Trabaja principalmente en el campo energético, en el que es miembro de los consejos de administración de diversas empresas en el ámbito privado y forma parte de varios comités consultivos internacionales. Fundadora del despacho Palacio y Asociados, su conocimiento sobre la geoestrategia y geopolítica, derecho internacional y europeo es enorme y conocer tu visión sobre la zona, especialmente en lo relativo al sector energético, si es que se puede disociar de alguna manera, pues es un privilegio. Muchas gracias Ana por aceptar la invitación por parte del Real Instituto del Cano y Fundación Naturgi. Y para conversar con ella, porque de alguna manera este es el formato que hemos elegido para esta primera sesión, un diálogo con Ana Palacio. Como es habitual en estas sesiones, contamos con Gonzalo Escribano, director del programa de energía y clima del Real Instituto del Cano, un verdadero experto también en la materia. Es para nosotros también un lujo contar contigo Gonzalo. Por mi parte nada más y a usted doy la palabra. Pues muchas gracias Manuel, muchas gracias a la Fundación Naturgi y a todo su fantástico equipo por permitir que estemos ahí hoy todos reunidos. Y muchas gracias Ana por hacer hueco en tu apretadísima agenda. Para mí es un gran honor tener esta oportunidad de conversar contigo, porque para mí es un privilegio hacerlo con la primera ministra de Asuntos Exteriores que hemos tenido en España y creo que esto es una cosa muy valiosa. No voy a perder más tiempo en glosar tu fantástico currículum, así que querida Ana, tenemos, como comentábamos el otro día, lamentablemente tenemos un momento geopolítico apasionante. Ha sido bastante bien introducido en la inauguración y no me voy a extender más sobre ello, pero en la propia Europa, Ucrania, Rusia, nuestra rivalidad con China, creciente y extendiéndose a las cadenas descarbonizadas, y por supuesto y como siempre no podía estar ausente nunca, todos los años, Oriente Medio y en el caso que nos ocupa, pues el Mediterráneo Oriental, y está en la mente de todos lo que está ocurriendo ahora mismo en la región, en distintos países y en conjunto en toda la región. Yo lo que te preguntaría es, teniendo en cuenta este contexto geopolítico, y que además en muchas democracias vamos a tener, ¿no?, Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la India, otros, ¿no?, no siempre hay que mirar exclusivamente a nuestro ombligo, me gustaría empezar preguntándote cómo ves el paisaje geopolítico global actual, ¿cuáles crees que van a ser los principales vectores que van a impulsar su evolución? Y esa evolución, ¿hacia dónde crees que nos llega? Sé que son tres preguntas sencillas que tú nos vas a poder resumir brevemente. Y sobre todo que hay que hacerlo con una economía del tiempo. Bueno, aunque el tiempo es un bien escaso en estas situaciones, yo quiero empezar a dar las gracias y no es retórica, para mí es un honor, vamos a ser claros, para mí es un honor estar aquí, es un honor el comprobar que las empresas españolas, y en particular Natutsi, cuya trayectoria conozco, y cuya trayectoria señala muy bien esta participación de la empresa y este entendimiento de la empresa de lo que son los retos actuales. Y por supuesto Encano, y por supuesto Gonzalo, con quien estábamos la semana pasada los dos escuchando las reflexiones de la Comisión Europea y de los grandes think tanks que ayudan a la Comisión Europea a pensar lo que va a ser el próximo mandato, la próxima comisión, cuáles van a ser las políticas, en esta etapa que podríamos llamar del Green Deal segunda parte, por no empezar, si es 2.0 o 2.q, y ahí estuvimos todo el día, y por supuesto hay que tomar distancia, y al hilo de lo que decía Rafael Villaseca y lo que decía José Juan Ruiz, yo creo que hay unos cuantos hitos que tenemos que tener en la cabeza para entender la geopolítica hoy, por supuesto la guerra de Ucrania, la invasión total de Ucrania que puso en solfa todo lo que eran los precarios, en muchos casos, pero lo que era la situación, y sobre todo nos llevó a la conciencia de los europeos una sensación de inseguridad que para nosotros es nueva, que realmente la evolución, la construcción europea se ha hecho en esa idea de los dividendos de la paz, y partiendo de que la paz era un punto de arranque de todo esto. Hitos, por citar unos cuantos, creo que hoy no podemos dejar de citar 2001, la entrada de China en la OMC, porque ¿qué es lo que nos estamos encontrando nosotros? Y en España somos bien conscientes de ello, se ha hecho una apuesta por las nuevas tecnologías en los ámbitos renovables, y esa apuesta hoy nos crea una dependencia, y una dependencia de mercado, una dependencia de relaciones internacionales, una dependencia a través de China, y por lo tanto yo creo que ese 2001, ¿y por qué digo el hito? Porque ese planteamiento optimista que yo comparto, optimista que es realista, realmente hay que negociar con China su nueva participación en lo que es el acceso a las cadenas de valor, a las cadenas de suministro, en las que ha hecho una, digamos que ha tenido un magnífico resultado, pero que en estos momentos nos amenazan a la Unión Europea, porque nos crean una dependencia, que hemos salido del gas ruso, estamos intentando salir del gas ruso, y nos crean una dependencia en algunos aspectos del 100% de elementos o componentes esenciales de lo que es la tecnología solar y de lo que es la tecnología de viento. Ahora, primero, evidentemente hablando de Oriente Medio, no podemos orillar 2003, Irak, eso está ahí, no es momento, yo ayer me pedían un análisis de lo que fue la postura española, lo que fue la postura española es estar al lado de un aliado fundamental en situación de necesidad, en una idea, en un momento en el que lo que se debate en el mundo es si Europa va a ser counter power, counter weight, y estoy citando, counter weight of the United States en un mundo que no se ve la amenaza de Rusia, o por lo menos que no la ven algunos. Por supuesto, nuestros estados, nuevos estados miembros que se incorporaron en 2004, sí, y como la vieron otros. Pero eso está ahí porque eso ha creado en un mundo en el que la percepción es casi más importante que la realidad, desde luego ha creado una percepción que va más allá de Estados Unidos, que va a Occidente, y no lo podemos dejar de lado. Yo creo que el otro punto, evidentemente podemos decir que son las crisis económicas en donde el modelo que se entiende que desarrollo tiene que ser con el modelo occidental y de alguna manera eso lleva a un pluralismo y lleva eventualmente a una democracia, se rompe completamente. Ahí yo cito más que esa idea que no puedes ponerle una fecha la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín, donde vimos esa explosión de lo que era un modelo alternativo, que ahí se presentó. ¿Quién lo presenta, por cierto? Es muy interesante. ¿Quién lleva esos Juegos Olímpicos? Un señor llamado Xi Jinping, que estaba, digamos, que estaba en la escalada de los puestos. Punto tercero, 2013, Xi Jinping, la ruta de la seda. Esos son los datos que tenemos que tener en la mente cuando vemos la situación geopolítica actual. Y la situación geopolítica actual tiene, lo sabemos todos, lo ha dicho José Juan y lo ha dicho Ieseca. Tenemos la idea de que hay una rivalidad Estados Unidos-China, una China que está jugando, por cierto, si hablamos de Oriente Medio, positivamente, en cuanto fue China quien armó la reconciliación entre Irán y Árabe Saudí, cosa que es muy notable, pero que no se acaba de ver cuál va a ser su posición en aquello de 2005 del Deputy Secretary of State que les dice ustedes ya tienen que asumir las responsabilidades de gran potencia, 2005. Y estamos ahí, con foco en Oriente Medio, por supuesto, y por supuesto tenemos Gaza detrás, pero tenemos también todo lo que se está moviendo ahí de Turquía, tenemos que hablar de Turquía, tenemos que hablar de las dependencias. Eso es el panorama que a mi modo de ver es fundamental, más allá, como digo, de la guerra de Ucrania, que para nosotros, europeos, para nosotros occidentales, nos lleva a un mundo pues es en donde tenemos la sensación de inseguridad, eso en el resto del mundo no se ve así. Voy a decir otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta, evidentemente la transición energética es la guía, evidentemente. Ahora, tengamos en cuenta que hay mucho mundo, China es parte de ese mundo, Pakistán es parte de ese mundo, toda África es parte de ese mundo, con sociedades que crecen, si no exponencialmente, que están creciendo mucho en términos de población y que evidentemente necesitan energía, o sea que el acceso a energía en muchas partes de África, tenemos 800 millones de africanos que no están electrificados de subsaharianos, empezando por ahí, pero en términos generales tenemos que entender que la transición energética, por supuesto tenemos que entender que hay situaciones, Pakistán fue un buen ejemplo cuando dijo mire usted yo tengo que tengo que tirar de carbón lignito, tiro de carbón lignito, por cierto, Alemania ha hecho lo mismo, o sea que tenemos que ser realistas en lo que en nuestro mensaje al mundo, yo creo que desde el punto de vista energético podemos partir de eso, ¿qué te parece? Pues me parece un buen punto de partida, yo te diría que dimos un siguiente paso para llegar a Europa, acabas de publicar un artículo muy interesante que has titulado un cito de memoria las verdades incómodas energéticas para la Unión Europea, pues decía perspectivas, que yo no quiero decir solo cosas negativas, y perspectivas, sí, vamos a ver, la Unión Europea es ese producto más acabado de lo que es el orden internacional basado en reglas que hoy está en tela de juicio, clarísimamente, el disruptor es Rusia, el que juega de zaguero es China, y a partir de ahí lo que hemos visto es que el llamado sur global, no voy a decir que esté en contra, pero desde luego quiere tener una participación que hasta ahora no ha tenido. Con esos mimbres, nosotros europeos tenemos que entender que nosotros somos en derecho, por derecho, con derecho, en fin, que nuestro marco es el tratado, y lo primero que cuando se habla de energía yo siempre recuerdo es que el tratado tiene una situación complicada en el mundo de energía, el mix energético, es decir, la seguridad energética depende exclusivamente de los estados miembros, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, el medio ambiente depende exclusivamente de la Comisión Europea, y ese desequilibrio que se produce en tantas situaciones lo intentó mediar el Green Deal, con una base que era que era entendible en 2019, en fin, la seguridad energética para Europa está ahí, están creciendo nuestra autonomía energética a través de los renovables, y aquí lo que hay es que, lo decía José Juan Ruiz, hay una digamos que hay una vuelta del Estado, y una vuelta del Estado que la vemos en muchos ámbitos, y evidentemente hoy aquí no voy a empezar a desglosarlos porque está presente, pero esa vuelta del Estado desde Europa es una vuelta del Estado regulatoria, y se hace a través del medio ambiente, a través del Green Deal, ¿qué pasa con el Green Deal? Pues claro que cuando falla la base sobre la que se había construido, que es que se daba por supuesto que había energía, se daba por supuesto la seguridad energética, ahí nos creó una situación de desequilibrio total, que yo voy a decir que el Green Deal ha tenido, yo siempre digo, el mayor éxito del Green Deal es realmente haber servido de marco para reaccionar rápido en un momento en el que se hunde la dependencia de gas de que tiene sobre todo Alemania, pero que tiene Europa, la dependencia de gas ruso se hunde y entonces paradójicamente el Green Deal sirve de armazón, no voy a decir que estaba, no estaba para nada en los objetivos del Green Deal, pero el Green Deal había empezado a hacer que los europeos hablaran juntos y buscaran juntos soluciones a cambio climático, a la sostenibilidad, pero que eran soluciones que tenían que ver con el mix, algunas muy criticables como el inicial exclusión de la energía nuclear de la taxonomía que plantea Bruselas que luego hace que tengan que pivotar y meterla por la puerta de atrás, pero incluso para discutir es bueno que no hubiera, cada estado era, hasta entonces era muy autónomo en los temas de mix en los temas de seguridad energética y eso fuerza y da un marco y en fin, es verdad y ayer lo hablábamos, es verdad que además en esta vida hay que tener suerte, pero eso ya lo decía Napoleón de sus generales, pero tiene suerte, pues Europa tuvo suerte y tuvo circunstancias empezando por un invierno suave que le llevaron, pero si vemos ahí y es lo último que quiero decir de esto, el Green Deal había tenido un efecto extraordinariamente negativo y es que Europa no había renovado los contratos, en muchos casos los contratos a largo plazo de suministros, en particular de suministros del NG y eso al final a mí me contaban y esto es algo más reciente, pero es 2020-2021 una visita a un determinado país productor de Ursula von der Leyen y me contaba el ministro y me decía mire, hablamos todo muy bien, Europa tiene interés en importar nuestro gas y tal, entonces empezamos a ver, bueno, contratos y me dice no, cinco años, porque claro ese comienzo de la desestabilización de los mercados de gas que precede a la invasión total de Rusia de Ucrania se debe a que realmente no se ha invertido, digamos que los contratos a largo plazo se han dejado y ahí hay un problema de inversiones upstream que son absolutamente necesarios. Yo creo que ahora cuando vemos que Total negocia ayer se decía con Oman una planta mil millones de inversión donde efectivamente la energía de esa planta va a ser solar, la que consume la planta de esa solar pero que está pensado para exportar el NG a Francia. Francia lo vamos a dejar de lado, tiene problemas con su flota nuclear actual, se va, o ha dicho que va a entrar en un programa pero una planta nuclear no se hace y encima nos falta y eso es algo que Europa tiene que tener en cuenta, nos faltan capacidades, nos faltan ingenieros, nos faltan soldadores, nos faltan esas capacidades que necesitamos. Eso yo diría que es las verdades incómodas, las verdades incómodas, la última que menciono es lo que dice Leta en su estudio, dice tenemos un problema es que no hay mercado interior en tres ámbitos fundamentales, de toda la razón que son fundamentales y en donde todavía se han, os han considerado, estoy parafraseando pero creo que es la cita exacta, se han considerado demasiado estratégicos por los estados miembros, finanzas, lo que es la digitalización o más bien las teleco pero sobre todo de energía, sobre todo de energía, en España con los Pirineos sabemos algo de eso, necesitamos crear esa vertebración europea que hemos hecho con las redes de transporte pero que no hemos hecho con las redes de energía, último tema para el futuro, este debate que hay sobre las redes de hidrógeno y yo comprendo que en estos momentos se ven las redes de hidrógeno y se ven todas las dificultades pero ojo cuando empezábamos a hablar de solar veíamos dificultades muchas también y hoy solar es lo más barato que produce en el mercado pero lo que está claro es que para mí estratégicamente esa sería la primera red energética que nace europea y creo que eso hay que tenerlo en cuenta estamos en una situación complicada además económicamente tenemos un montón de cosas pero en fin ahí andamos Ana sé que has estado recientemente por la región que nos ocupa has mencionado antes Turquía no sé si quieres compartir con nosotros alguna reflexión al respecto vamos a ver yo voy a empezar diciendo algo que me parece de justicia la COP de Dubai fue un grandísimo éxito había yo recuerdo unas reuniones pre-COP coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre anterior y recuerdo una frase que se me quedó que había uno indignado en la esta que dijo pero ¿cómo no se puede al secretario general? es que usted no se da cuenta que está poniendo al zorro a cuidar a las gallinas o sea que aquí tenemos el zorro serían las las petroleras las gallinas pues serían las renovables y no es eso yo creo que esta esta COP ha traído sentido común ha traído realismo la transición energética en nuestro caso que realmente es una transición energética se va a hacer la preocupación por una energía limpia existe existe incluso en países como como China que están construyendo centrales de carbón como India que el ministro Rakesh entonces el ministro me decía mire señora Palacio yo quemaré lo que tenga lignito nuestro es muy malo lo voy a quemar ¿por qué? porque yo comparto con ustedes miren el desarreglo de los monzones para nosotros es algo terrible pero antes del desarreglo de los monzones yo no tengo otra que electrificar y para electrificar tengo que quemar ¿y qué es lo que puedo quemar? lo que pueda lo quemaré sin perjuicio de que también estemos y eso el mejor ejemplo es China que va a construir más renovables que el resto unido a la vez que ha lanzado un programa nuclear ambiciosísimo a la vez que siguen construyendo plantas de gas porque su compromiso que es muy interesante y esto es de de Glasgow era no financiar plantas de carbón fuera de China que es muy interesante fuera de China pero en China hacemos lo que nos parece yo eso lo destacaría en primer lugar hablando de energía por supuesto ¿qué tenemos ahora? pues el problema de los choke points pero que es un problema en sí que tenemos una inseguridad de qué va a pasar qué va a pasar en el estrecho de Hormuz ¿va a haber ahí un desequilibrio? pues verdaderamente tal como está la cuestión entre Irán tenemos que aguantar la respiración hasta el momento yo creo que ha sido bastante bastante notable que no haya pasado no haya habido grandes perturbaciones luego tenemos el Suez y Suez es la otra es la otra cuestión que además tiene una repercusión sobre la sobre sobre la región y es que Egipto está en una situación muy complicada los digamos que los los ingresos de Suez son fundamentales y Egipto es una pieza fundamental para la estabilidad de la región ya que de nuevo se ha dicho antes creo que lo ha dicho José Juan la energía está imbricada en la geopolítica claro ahí tenemos otra cuestión que tiene que ver con la energía que es la en fin el abandono de Estados Unidos de la región Estados Unidos se fue la región se fue por muchas razones pero la primera de que no haya tanta presencia en la región de Estados Unidos es que ya no dependen es que ahora Estados Unidos es el primer exportador del NG es el primer es el es el primer exportador incluso de de petróleo y con con una otra incógnita que va a pasar va a predominar después de las elecciones o va a prevalecer después de las elecciones la actitud de Biden de haber cortado los permisos de terminales LNG como estamos ahora que va a pasar ahí o va a entrar Trump diciendo drill baby drill y eso que repercusiones va a tener pues verdaderamente la ecuación es complicada y si volvemos a la Unión Europea yo creo que tenemos un nuevo periodo con unas elecciones al Parlamento Europeo que todavía no podemos especular pero que no que van a cambiar una un malestar yo decía en ese artículo que de la misma manera que la opinión pública europea estuvo muy muy detrás del green deal muy detrás de esa idea de que Europa ha sido siempre abanderada de esta de este movimiento de tomar en cuenta el cambio climático siempre ha sido siempre ha sido abanderada tenía que seguir siendo abanderada no entramos a discutir lo que es nuestro nuestro poder regulatorio que existe el efecto Bruselas existe pero en fin digamos que en este nuevo mundo en el que lamentablemente el orden internacional basado en reglas empezando por la OMC se debilita termino con esto tenemos una situación más complicada la Unión Europea va a seguir en la senda no hay no hay no tiene ningún sentido ni creo que tenga soporte el dar una una vuelta como algunos amenazan una vuelta de 180 grados pero evidentemente la Unión Europea va a tener en cuenta las protestas de los de los los agricultores y una cuestión fundamental es que la Unión Europea necesita competitividad y que las empresas padecen estos estos rigores regulatorios esta complejidad regulatoria estas dificultades de red tape y encima claro estamos en un mundo en donde China subvenciona son empresas de Estado que no juegan con las mismas reglas y Estados Unidos se ha planteado subvencionar 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 para estar a la cabeza de lo que consideren las tecnologías de energía punteras que van a determinar el mundo ahí estoy con José Juan Ruiz el mundo va a venir determinado por las tecnologías por las green tech por las tecnologías de energía miraba a mi reloj porque no quería quedarme sin tiempo sin tener ocasión de hablar de España me gustaría preguntarte muy concreto ¿qué lugar crees que juega España en este panorama que has diseñado y cuáles son las ventajas comparativas geopolíticas de España en esta transición? vamos a ver yo creo que España en energía ha dado un ejemplo que ojalá o digamos en muchas otras cosas que es que ha habido una política de Estado cuando se lee uno a veces que hay unas políticas energéticas que son las renovables son de izquierdas y otras como el nuclear que es de derecha entérese el gran programa de renovables lo lanza el primer gobierno del partido Nemesio Fernández Cuesta es nuestro gran pope de esta situación o sea que hay 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 habido una apuesta una apuesta que viene determinada por la geografía y vuelvo a algo que se ha dicho viene determinada por los Pirineos nosotros conocemos muy bien a nuestro vecino no quería un mercado integral europeo probablemente sea alguna de las razones por las cuales no se han integrado estas 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 redes energéticas y entonces España apuesta por por el LNG y verdaderamente ahí hicimos una apuesta que ha demostrado que lo que se ha criticado a veces y que te podemos ver la historia de por qué cada cual quería tener su LNG cerca pero lo que ha demostrado es que estaba bien hecho que en un momento de crisis no sólo España no ha tenido problemas de abastecimiento y esto sabe Naturgy un montón sino que además hemos sido cruciales para que en particular Francia quien le coincidió con las dificultades de la mitad de su flota nuclear tuviera electricidad y tuviera gas o sea hemos exportado a tope en unas conexiones que son en fin tacañas pero que las hemos utilizado al máximo y que ha demostrado el bien fundado con lo cual en España primera cosa que tenemos es que ahí hay un consenso un consenso que digamos que tenemos que llegar a un acuerdo sobre el nuclear y yo ahí en mi pasado entre las muchas cosas que he hecho yo he sido miembro de la comisión ejecutiva y vicepresidenta para el mundo de Areva que es por eso tengo esos reflejos de haber negociado con China haber negociado con India nosotros tiene todo el sentido de mantener las nucleares mientras podamos operativas meternos en un programa nuclear francamente no tiene en estos momentos para esperar ningún sentido ahora que sepamos todos o decimos que queremos mantener las nucleares pronto o eso se va porque una nuclear no es que un piloto enciendas o sea que no es gas no tiene la facilidad de gas todo eso es el panorama que nosotros tenemos luego España ha tenido y presidencia española y la presencia de España en la COP pues han tenido un papel muy importante voy a decir que yo coincido con todo a mí yo es que soy más realista que dogmática pero bueno a veces el dogma también es importante creo que hay que llegar ahora yo creo que lo que va lo que Europa está reflexionando y metiendo mucho más realismo por obligada por las circunstancias en esta situación lo cual nosotros hemos jugado un papel importante en la construcción europea desde que formamos parte de ella desde luego en este ámbito hemos estado ahí hemos estado desde hace tiempo y vuelvo a decir del histórico de la apuesta por las renovables y tiene todo el sentido que sigamos que sigamos vuelvo a decir apostando España es una de las primeras apuestas de una red troncal de hidrógeno que no es de España o sea que digamos que hay 2030 es un proyecto europeo y que ahí está ahí está España como estuvo en la solar como estuvo en en cabeza digamos que en línea frontal y lo que hay es que esperar que todo eso se combine con que sabemos que el gas todavía nos es necesario esa idea de que en cinco años vamos a prescindir del gas y de no renovar los contratos ya vemos lo que está haciendo Puyane por citar una cosa que fue de ayer y que no es de España eso va a ser una transición una transición muchísima más larga precisamente porque hombre por mucho que sepamos almacenamiento de las energías intermitentes y por mucho que en España tenemos bombeo muy importante pero eso no está con lo cual en fin no echemos las tinieblas exteriores al gas entendamos que vamos que el petróleo no solo es para hacer electricidad que el petróleo está y para transportar no es que el petróleo está en nuestras vidas nuestras gafas que creo que son metálicas pero en fin que están nuestras vidas en todas partes y que la alternativa cuando a mí antes lo hablábamos cuando a mí me dicen no porque hay modelización Europa tiene que decrecer y bueno a ver por dónde empezamos ha de crecer a ver en qué decrecemos volvemos una sanidad no sé podemos ir a una sanidad en los años 50 eso no se ha de crecer o vamos a no encender las luces qué es lo que por dónde decrecemos yo por lo tanto creo que España como siempre tiene un papel y en este ámbito desde luego un papel clarísimo y lo que yo diría en las posturas de España ahora un poquito más de realismo dogmatismo está bien pero un poquito más de realismo y eso era mi artículo del otro día pues muchísimas gracias Ana en lo que no podemos decrecer es en tiempo hemos cumplido así que muchas gracias por estar hemos cumplido muy time efficient muy eficientes en el tiempo razonablemente muchas gracias muchas gracias Ana muchas gracias Ana y Gonzalo bueno reflexiones muy interesantes sobre una situación tremendamente compleja claro a la que nos estamos enfrentando muchos actores muchos equilibrios todo interconectado todo interdependiente hablamos de infraestructuras hablamos de materiales y todo pues detrás con implicaciones políticas muy relevantes yo también me quedo con la última mención que ha hecho Ana y en el artículo que mencionaba sobre la necesidad de realismo como punto de partida para poder buscar unas soluciones más adecuadas para todos bueno pasamos ahora a la siguiente parte del seminario donde tendremos un debate con participantes igualmente excepcionales verdaderos expertos en el tema energético que hoy en el que nos estamos centrando y específicamente en la zona en la cual hoy nos estamos concentrando en una conversación que va a ser de nuevo moderada por Gonzalo Escribano tengo que decir en primer lugar que hemos acordado que las presentaciones que las introducciones de los ponentes vienen a ser breves para no robar tiempo al debate porque además es que podríamos estar toda la mañana teniendo en cuenta la gran experiencia que ellos tienen y ahora me paso al inglés después de decir esto me gustaría presentar en primer lugar a Harry Simitras director del Instituto de Oslo de Peace Research el PRIO el centro de Chipre y Senior Fellow del Atlantic Council de Washington especializado en el levante mediterráneo y también tenemos a Sopet Carbucci director de hidrocarburos y seguridad energética en el Observatorio Mediterráneo para Energía y Clima LOMEC también ha trabajado para la IAE y para distintas instituciones y empresas en países como Austria Alemania Turquía y por último tenemos también con nosotros a online en este caso a Lauri Haitayan que es directora de Oriente Medio y África del Norte de el Natural Resource Governance Institute NRGI y desgraciadamente debido a un problema de último momento no va a poder estar aquí presencialmente pero te doy las gracias Lori por la flexibilidad que nos ha permitido organizar que pueda hablarse conectada online gracias a todos por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros o en este caso como Lauri conectada online y por último me gustaría animaros a presentar las preguntas en la plataforma a los que estáis conectados online y a los que estáis aquí unas tarjetas que se están distribuyendo para hacer las preguntas pues gracias a todos los que están aquí en el seminario también y nada más Gonzalo te vuelvo a dar la palabra para que moderes este panel voy a empezar en español empiezo contigo Harry te parece bien por cierto muchas gracias Lauri por estar desde Bruselas con nosotros Harry te voy a hacer a ti la primera pregunta ya que eres experto en la dimensión geopolítica me gustaría pedirte por favor Harry que nos expliques un poquito en general la parte geopolítica de la región del Mediterráneo Oriental ¿cuál es el marco actual geopolítico de esta región? como decía mi presidente normalmente la geopolítica está causando problemas en la región ¿cuál es tu opinión? muchas gracias Gonzalo en primer lugar por invitarnos y por organizar esta reunión y quiero decir de antemano que cuando André Rumiko el anterior ministro de exteriores de la Unión Soviética le dijeron que qué tal estaban las relaciones dijo bien y en dos palabras no muy bien desgraciadamente pues eso es lo que pasa también en Mediterráneo Oriental por dos cosas en primer lugar hemos de darnos cuenta de que lo que sucede en esas regiones el resultado de lo que está pasando a nivel global pero también por el contrario lo que sucede en esta región también afecta a otras regiones y a la situación global así que tuvimos una conversación difícil de entrada en términos geopolíticos económicos en términos de relaciones entre los distintos estados y dentro también de los estados y luego empezaron a pasar cosas lo primero que yo creo que tiene que entenderse es que el resultado de Gaza pero antes también la guerra de Ucrania y a Gonocarapá lo primero es que no existe un conflicto congelado no creo que haya que dar nada por sentado a nivel internacional porque desgraciadamente hemos estado haciendo esto desde hace mucho tiempo la situación geopolítica es el resultado directo como he dicho antes del conflicto en el sentido más estrecho pero también de las tendencias que se han venido dando en la región más general tenemos distintas dificultades tradicionales el conocido problema bilateral por ejemplo entre Grecia y Turquía el problema de Chipre la crisis de Israel y Palestina pero es que además hay otra serie de dificultades que se han podido acumular gracias precisamente a que hemos permitido esta disputa prolongarse durante mucho tiempo como por ejemplo problemas energéticos y encima se añade otra capa nueva Siria Libia y otros conflictos y encima además se añade otra capa más de un nuevo conflicto caliente por así decirlo no podemos dar como he dicho las cosas por sentadas ni positiva ni negativamente nadie podría haber visto hace un año antes de que pasara lo que iba a pasar tan bueno en los acuerdos de Abraham como Israel se acercó a sus vecinos árabes Israel y Líbano no solo no se reconocen sino que están técnicamente en guerra y se han sentado sí con Estados Unidos como mediadores pero se han sentado como cuestión de principios para deslimitar un límite de tiempo cuando se puede se puede pero nadie hubiera previsto esto el 7 de octubre etcétera en cierto modo precisamente sigo con lo que decían hay que ser realista hay que ser pragmatista pragmático sobre todo y ante todo creo que tenemos que tener también sentimiento de urgencia porque parece que nos vamos durmiendo a veces y desesperadamente necesitamos ampliar nuestra mentalidad y pensar fuera del recuadro salirnos de la caja porque la propia caja además no nos ha ayudado mucho a avanzar pues muchísimas gracias Harry por esa síntesis tan estupenda y ahora le voy a dar la palabra a Chovet que es un experto en gas natural que como sabéis es un factor muy importante en la geopolítica no sabemos si por colaboración o conflicto o en las dos cosas en la región es verdad han cambiado muchas cosas en la geopolítica del Mediterráneo Oriental en los últimos años hay nuevas alianzas hay nuevas alineaciones y la pregunta que tengo para ti Chovet es ¿cuál es el papel que crees que tiene la energía en general y el gas en concreto en esta región? ¿cuál crees que van a ser las cuestiones que te gustaría subrayar? Chovet en primer lugar he de decir que ha sido un gran placer un honor aceptar esta invitación gracias por extenderla en 15 años han cambiado mucho las cosas geopolíticamente hablando pero también hablando desde el punto de vista de la energía en el Mediterráneo Oriental y cuando hablamos de la región del Mediterráneo Oriental normalmente hablamos del gas de momento la cantidad de gas que se ha descubierto en esta región es el equivalente a la cantidad de gas que se ha descubierto en Noruega hablamos de mucho como cantidad de gas que se está descubriendo en esta región no obstante si tomas en consideración la cantidad de gas que se podría potencialmente descubrir entonces ya es el equivalente al Mar del Norte si se descubre o no ya se sabrá y si se descubre y si se llega a producir o no pues eso todavía no se sabe no obstante en gran medida dependerá de los acontecimientos geopolíticos que ha pasado y ya lo ha dicho Harry algunas cosas por ejemplo en 2008 las relaciones de Turquía con Israel empezaron a deteriorarse y también las relaciones entre Turquía y Egipto se deterioraron después de 2013 pero entre medias en 2009 10 11 ha habido descubrimientos muy importantes Leviatán Afrodita Tamar que han coincidido también y entre medias la relación de los turcos con Israel y Egipto han empeorado y Chipre Grecia ha desempeñado un papel muy activo tienen encuentros trilaterales con Israel con Egipto y con Jordania con Líbano y estas reuniones trilaterales etcétera sobre el gas como uno de los temas que se han debatido han permitido que se establezca el Ismen Gasford y poco después en agosto del 2020 Abraham los acuerdos de Abraham no se hablaba solamente de cosas políticas en ellos y fue fluyendo las inversiones árabes incluso a Israel por tanto parece que se ha ido avanzando y luego en 2021 en enero las relaciones entre el Consejo de Cooperación del Golfo y Qatar se ha normalizado y con todas estas cosas pues tenemos también a Siria a Líbano a Turquía que han dejado se han quedado excluidos son alianzas nuevas como mencionabais vosotros y nuevos alineamientos que se han creado y al empezarse a normalizar los esfuerzos entre Turquía y Egipto e Israel hasta octubre pues empezamos a sentirnos más optimistas pero claro han cambiado otra vez las cosas después así que con esto acabo y luego seguimos tal vez muchas gracias sobre si efectivamente la situación ha sido muy cambiante muy compleja y muy volátil voy a pasar ahora a la hora y la hora y espero que me puedas escuchar bien bueno quiero entrar más en el caso del Líbano hay pocas personas que sean conscientes de la tragedia energética y la crisis política que está sufriendo este país es bueno pasar un poco de la visión regional a una visión más específica para que sepa la gente lo que está pasando en su país y cómo puede esto afectar a la región mi pregunta es que nos quiere explicar de lo que está ocurriendo ahora en el Líbano en cuanto a la crisis energética bueno muchas gracias en primer lugar quiero decir que siento muchísimo no poder estar ahí en persona pero bueno por lo menos a lo mejor contribuyo a dejar menos huella de carbono al no ir en persona y quedarme aquí en Bruselas espero por lo menos que sea una pequeña contribución así que en primer lugar muchas gracias a todos como han dicho el Líbano es uno de los países del Mediterráneo Oriental y es interesante porque bueno hemos visto las complejidades y la situación de la región y el impacto en Europa en 2019 el Líbano tuvo un colapso total con distintas crisis a nivel económico financiero y actualmente vemos que incluso a nivel de seguridad entonces básicamente cuando se produjeron todos estos colapsos el nexo más débil fue el que se colapsó totalmente que realmente era el energético un sector que había estado muy mal gestionado durante años y bueno podemos decir que sea un caso de mala gestión pero bueno lo que ocurrió fue que la principal empresa energética pública no pudo proporcionar más energía eléctrica a la gente al pueblo y además los generadores los generadores privados que complementaban normalmente la falta de suministro eléctrico pues tampoco podían dar energía porque el país no tenía dinero para poder importar y comprar el combustible necesario en esa situación surgió la oportunidad de conectar el Líbano con la región a través de un proyecto de dar o traer gas de Egipto al Líbano a través del gasoducto árabe una infraestructura ya existente en la región que va a través de Egipto hasta Jordania Siria y el Líbano para proporcionar electricidad mediante gas y la otra colaboración o el otro proyecto de interconexión era que Jordania diera al Líbano electricidad a través de la red una vez más cruzando las redes eléctricas Siria hasta llegar al Líbano eran dos proyectos de interconexión muy interesantes no obstante se enfrentaron a problemas políticos tanto a nivel interno como externo básicamente el gas de Egipto al Líbano tuvo el problema de las sanciones que el gobierno americano impuso en Siria entonces aunque esta idea provenía de los Estados Unidos el tesoro americano tenía un problema y si querían asegurar de que este gas este proyecto este gas que iba a ir por el gasoducto a través de Siria al Líbano no iban a apoyar al régimen del presidente Assad en Siria y de esta manera querían asegurarse de que el Líbano no apoyara a Assad y además el gobierno egipcio quería garantizar que si el gas se iba de Egipto al Líbano no iba a tener ningún impacto en Egipto y que no se iba a ver afectado negativamente es decir una iniciativa de los demócratas pues a lo mejor los republicanos iban a utilizar esa iniciativa de los demócratas para de alguna manera imponer sanciones en el gobierno egipto y este fue uno de los problemas por los cuales fracasó este proyecto y no llegó a la luz debido a la dimensión política y geopolítica en cuanto al fracaso de Jordania para llevar la electricidad al Líbano a través de Siria bueno pues fue más allá de esta ley porque Jordania estaba más seguro de que independientemente del gobierno americano Jordania es muy importante para la seguridad de la región y para la seguridad de Israel por eso normalmente no se preocupan tanto no temían las sanciones pero lo único pensaban que el Líbano a lo mejor no iba a cumplir con sus compromisos con el Banco Mundial y no iba a haber dinero para poder llevar a cabo estos proyectos bueno pues aquí es donde vemos las oportunidades porque ese proyecto de gas el gas de Egipto al Líbano o la electricidad de Jordania al Líbano tenía un componente muy interesante que era que hasta cierto punto ese gas o esa electricidad parte de ello es gas de Israel y es gas de Israel que va al mercado Jordán no que produce electricidad y claro podía y va a haber esta conexión a través de la energía que es un poco lo absurdo pero también la belleza de lo que ocurre en esta región bueno lo dejo aquí podemos entrar más tarde en el tema de la competencia entre el gas y las energías renovables que se está produciendo en la región y en el Líbano pero bueno lo dejo aquí y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan bueno muy bien pues ahora voy a hacer una segunda pregunta a Harry hemos estado hablando de muchos proyectos en la región tenemos el el gasoducto del Mediterráneo Oriental tenemos el conector entre la conexión chipriota con Israel o con Egipto como ha dicho lauri la situación geopolítica la verdad es que es mucho más complicada de lo que parece pero mi pregunta Harry hay muchísimos proyectos y mi pregunta sería sería posible que nos diera una evaluación realista de cuál es la situación y cómo esto puede tener un impacto en cuanto a las necesidades energéticas qué oportunidades podemos ver ahí cuáles son los desafíos principales y qué plan tenemos que tener en cuenta para enfrentar esta situación bueno quiero decir que la situación del chipre en el norte es tal que las empresas con intereses israelitas están teniendo construcciones que están fabricando para Irán así que la verdad es que hay situaciones un poco absurdas pero bueno cuál es la situación bueno pues hay oportunidades para el Mediterráneo oriental después de la crisis sobre todo ucraniana porque la crisis de la guerra ucraniana ha supuesto por un lado que se necesitan suministros alternativos y el Mediterráneo oriental está una vez más en esta imagen no estaba antes ahí porque pues porque Europa no era destino para el gas y ha recalcado la necesidad de una seguridad energética por encima de las preocupaciones climáticas por menos a corto plazo poniendo el Mediterráneo oriental en un punto focal pero a fin de cuentas creo que no hemos sido nada realistas hemos perdido muchas oportunidades especialmente porque la política las decisiones políticas raramente tenían en cuenta el aspecto técnico y económico que permitían que las decisiones se tomaran o lo que es más importante que no se tomaran y se perdieran oportunidades de acabar en una situación en la que tenemos situaciones muy problemáticas de exploración y explotación e incluso en las que se tiene éxito hay planificaciones a largo plazo lo que quiero decir recuerdan el campo de petróleo en Egipto que tuvo un yacimiento que luego no tuvo nada de éxito pues aparte de esto aparte de no quiero decir los faraónicos sino la grandeza de los proyectos en Egipto significa que el enorme influjo de caja es 50.000 millones por varios contribuyentes el Golfo BRD Zor todos se van a utilizar de distintas maneras y no directamente para meterlo en la infraestructura energética haciendo que la situación en Egipto sea muy dura porque tiene repercusiones tanto económicas como políticas Egipto desde luego está en una situación financiera muy muy dura con la devaluación de la libra egipcia con una deuda externa extraordinaria no tiene dólares para gastar con unas necesidades energéticas extremas que va a dejar una huella el Sisi llegó al poder por la escasez y cortes energéticos y la tarjeta política la han utilizado y la han jugado también muy intensamente las fuerzas extranjeras Israel quiere desde luego que se mantenga el régimen Egipto por razones políticas Europa lo mismo porque desde luego la incertidumbre no está en el ADN de la Unión Europea y Europa en general pero también simplemente por el hecho de que hay otras cosas que importan mucho como la migración no solamente el hecho de que Egipto tiene ahí frenados millones de posibles migrantes que quieren ir a Europa y también potencialmente porque los egipcios pueden querer hacerlo si lo entiendo bien Egipto para mantener las cosas como están sin mejorar pero sin que se empeore necesita crear un millón de puestos de trabajo para sus jóvenes al año lo cual no es muy probable entonces estos serían potencialmente migrantes a Europa y por ello Europa tiene gran interés en mantener las cosas como están esto es lo negativo lo positivo es que la cantidad de energía que se ha encontrado en la región se puede utilizar para consumo local y resolver las necesidades locales de toda la región lo cual sería fenomenal en segundo lugar el futuro de la región probablemente vaya por la interconexión y la electrificación por ello los cables a los que ha mencionado si no metemos la pata políticamente con ellos como lo hemos estado fantásticamente haciendo con el tema del gas hasta la fecha con muchísimos desacuerdos entre los distintos países y en tercer lugar dando lo que creo que son mensajes distintos de los que hemos dado hasta la fecha me refiero específicamente a la Unión Europea que ha estado dando para mi gusto mensajes contradictorios no puedes tener al banco europeo que ha dejado financiando los combustibles fósiles y que en cambio la Unión Europea ha financiado el Mediterráneo Oriental y se están dando mensajes contradictorios tenemos que ser concisos tenemos que ser países que demos un mensaje coherente porque lo que surja de la Unión Europea en esa región se toma de forma metafísica de alguna manera lo que lo que hace la Unión Europea va a misa entonces tenemos una responsabilidad añadida gracias Harry le voy a dar la palabra a Sobet antes de los eventos el 7 de octubre en Israel y el ataque a Gaza por parte de Hamad quería preguntarte nos puedes ayudar a entender cuál ha sido el impacto de la crisis de Gaza en la dinámica energética de la región si vamos a centrarnos en algunos países y luego ya vemos las implicaciones a nivel de la región el mayor perdedor ha sido Gaza la franja de Gaza porque hemos vuelto al punto de la casilla de salida en cuanto al desarrollo del campo marino de Gaza 30 40 millones de metros cúbicos no muy grande pero bueno pero se descubrió hace 25 años y hubo varios intentos de desarrollar este yacimiento etcétera pero Israel nunca lo permitió pero el año pasado en junio 2023 el gobierno israelí oficialmente anunció que iban a dar la luz verde al desarrollo de este yacimiento de gas y la compañía egas egipcia y una privada iban a empezar físicamente el desarrollo del yacimiento y se suponía que iba a empezar a producir el yacimiento a principios de 2024 y unas semanas justo antes de que empezara el trabajo sobre el terreno sabemos lo que ocurrió entonces el futuro del yacimiento pues obviamente no existe necesitará otros 25 años más como se ha mencionado ya ha dicho Harry la situación en Egipto es muy mala devaluación de la moneda problemas en los países vecinos se han asegurado 77 mil millones 24 mil millones se van a utilizar para crear una ciudad turística en el Mediterráneo Harry ha sido muy político las inversiones se tienen que hacer de forma sabia Ana también ha mencionado algo pero vamos a ver la energía finalmente después del descubrimiento de Thor y otros yacimientos importantes Egipto finalmente ha sido exportador de gas natural licuado pero a fecha de hoy las exportaciones de GNLE tres cargos en enero dos en febrero cero en abril de hecho en abril ya han importado un carguero y han alquilado un FSRU para importar gas natural licuado entre junio y octubre es decir se necesitan inversiones para poder producir a satisfacer la demanda y la planificación de obtener más gas de Israel no va bien porque ahora pasamos a Israel se han retrasado varios proyectos con el objetivo de aumentar la capacidad de producción en Leviatán y en Tamar y aumentar la capacidad de algún gasoducto en Israel y aumentar la capacidad de exportación a Egipto eso se han retrasado pero bueno eso no significa que se hayan parado en vez de estar listos en 2024 pues a lo mejor tendrán un retraso de uno o dos años pero debido a estos problemas el proyecto de exportación de gas natural licuado flotante se ha puesto bueno pues a la espera y otro elemento importante fue que hace un año en marzo de 2023 una empresa Adnok de Emiratos y BP hizo un acuerdo para quedarse con el 50% de la energía de la empresa Israel y Emmet hace dos días hubo noticias de MT Energy que dijeron que esta participación se ha suspendido indefinidamente pero Badala otra empresa emiratí que tiene una participación del 20% en Tamar es decir para Israel simplemente el retraso de los proyectos de proyectos de extracción supone un retraso cuando vemos la parte regional vemos que ha habido esfuerzos para aumentar las interconexiones eléctricas en la región esas inversiones y esos proyectos se retrasarán probablemente y otra cosa que se suspenderá probablemente es el acuerdo entre los Emiratos Árabes Jordania e Israel para un acuerdo de una planta hidroeléctrica y las renovables hemos hablado de ellas probablemente se retrasen también debido a que los inversores no tendrán un entorno seguro en el que invertir entonces ¿quién es el que gana? todos pierden unos pierden mucho otros pierden menos pero no lo sé pero creo que quizá podría ser un país que está ahora luchando en Ucrania Ricardo está claro si el principal perdedor es efectivamente el gas en sí ha estado sufriendo de crisis energética desde hace muchos años incluso antes de los eventos la mitad del día estaba habiendo problemas y esto ha tenido un aumento en energía por ejemplo los paneles sonares porque hay muchas personas que no querían fiarse del mal gobierno de jamás de la energía y se iba la luz se cortaba pero tampoco podían estar seguros de que la electricidad la iba a mandar Israel así que estas poblaciones han desarrollado muchos paneles sonares y llegó un impulso por fin en el que empezaron a pensar hombre por fin las energías renovables pueden dar más autonomía estratégica y apoyan la paz pero luego llegó el 7 de octubre y claro todos estos paneles sonares que nosotros con nuestros fondos de cooperación hemos estado a ayudarles para ponerlos en los hospitales o las instalaciones etcétera se han destruido así que esto nos ha llevado a un enfoque ingenuo que es pensar que con las renovables vamos a llevar a la paz etcétera bueno depende del entorno político o geopolítico en gran medida y esto me lleva a intentar vincular esto con la relación entre las fuentes renovables y las tradicionales y la competencia entre las renovables y el gas en la región ya lo hemos hablado lauri me gustaría preguntarte ¿estás de acuerdo en decirme qué opinas sobre esta coexistencia o competencia o complementariedad entre las renovables y el gas en la región esta influencia cómo influye esto en el tema del que estamos hablando hoy en esta reunión la geopolítica cómo puede influir en las vías de la transición de esta región bueno sí sin duda y antes de entrar en eso me gustaría hacer un comentario positivo de esta región para que no terminéis luego pensando madre mía qué horror todo es un espanto llega el día del juicio final en cuanto a la energía y la región está claro que hay una línea roja ahora que es no atacar a las instalaciones de energía ni a ningún tipo de gas o plataforma de gas etcétera y así lo hacen todas las partes sean los israelíes los iraníes sus apoyos y Estados Unidos y esto está claro porque pase lo que pase y haya cualquier ataque a cualquier tipo de instalación o activo relacionado con el suministro energético puede afectar a los precios globales de la energía y viendo lo que hemos visto ya nadie quiere ver que suba otra vez el precio del petróleo hasta llegar a 100 dólares o más porque ya pensamos que ya estamos saliendo de la recesión o el renunciecimiento económico y no queremos eso por eso vemos que aun cuando Israel ataque a Irán no va a atacar en principio parece su petróleo o su gas y lo mismo los ataques del Mar Rojo no atacan directamente a los naves de petróleo a los petroleros etcétera incluso en Líbano que en la guerra no han atacado a la plataforma Ekarish que por cierto está muy cerca de las fronteras del Líbano y pueden verse atacadas por Hezbollah que tiene la capacidad de atacarles no obstante no lo han intentado no se han visto amenazados en los seis meses de guerra y lo mismo cuando Tamar cerró al principio no había ataques directos a Tamar sino que era una acción preventiva de los israelíes que era cerrar el yacimiento de Tamar durante un mes y automáticamente más que tener un efecto en Israel lo que tuvo es un efecto en Egipto por eso tuvieron que volver y esto me lleva a que en la misma línea Egipto e Israel siguen funcionando sus instalaciones de gas aunque haya una tensión máxima el gas no ha dejado de fluir nunca de Israel a Egipto y de Israel a Jordania aunque estaban en el momento más alto del desacuerdo por así decirlo en cuanto a las actividades militares de Gaza y por tanto es muy importante que lo entendamos la interconectividad en la región cuando existe crea estabilidad esta interconectividad que tiene lugar en la energía entre Israel Jordania y Egipto sigue en marcha los otros proyectos de renovables versus agua que vinculaban Jordania con Israel para que Israel tuviera energía renovable porque tienen espacio para poner plantas de renovables solares y a cambio Israel le da a Jordania lo que necesita que es agua y todo esto patrocinado por dinero de la Unión Europea de Estados Africanos y este proyecto no obstante no ha empezado todavía y no podemos no podemos decir que se haya detenido por la guerra había otros problemas en paralelo no obstante esta interconexión sin duda va a dar estabilidad y la está dando aunque la región parezca que esté loca volviendo a la pregunta sobre la competencia entre el gas y las energías renovables pues sin duda en el Mediterráneo Oriental solo hay dos países que tienen gas descubrimiento y explotaciones de gas y que lo están usando que son Egipto e Israel en Israel tienen más capacidad de poder exportar dentro de la región e incluso fuera de la región a través de las infraestructuras que tienen en Egipto las terminales de GNL y al mismo tiempo en Turquía han encontrado en el mar negro descubrimiento descubrimientos que pueden ayudarles a sus propias necesidades no en el Mediterráneo Oriental pero en el Líbano no se ha descubierto gas ni en Siria ni en Chipre aunque sí que tienen algunos descubrimientos pero no los pueden desarrollar por distintas razones que no puedo entrar en detalle ahora pero sí que era una cosa de la que hablaban todos los partidos políticos y todos los países de Mediterráneo Oriental hablaban del gas estaba muy en boga esa palabra y esto de alguna manera hacía que preferieran desarrollar los yacimientos de gas a buscar alternativas para electrificar y cubrir sus necesidades de electricidad aún así muchos ninguno en la región tiene un objetivo del 100% de uso de renovables en el mix energético supongo por razones técnicas y sin duda porque quieren seguir centrándose en el gas porque en la región tienen la sensación de que el gas te da apalancamiento político e ingresos ingresos que son necesarios eso por un lado la energía renovable sin duda en la actualidad estamos viendo que sí que se busca la energía renovable de una manera cada vez más competitiva porque hay dinero la financiación de las fuentes renovables le interesan a los europeos o otras agencias más que el gas y por eso vemos que hay una serie de países ahora más interesadas en los proyectos renovables para conseguir esas inversiones para que las economías fluyan porque no nos olvidemos que muchos de esos países en esa región están teniendo dificultades económicas así que no siempre es por necesidad o por convicción por la que estemos convencidos de que tenemos que salvar el planeta como pasa en Europa sino que por otras razones también diferentes a salvar el planeta y con esto lo voy a dejar pero esto es un mensaje importante sobre la Unión Europea versus el Mediterráneo Oriental o incluso África del Norte no puedes ir con una visión eurocéntrica de la transición energética muchos de nuestros países se enfrentan a dificultades y su interés en la transición se debe a distintas razones a la de salvar el planeta y con esto me gustaría asegurarme de que lo entendamos en su contexto cuando digo esto es que si nos fijamos en la región vemos que tenemos en África del Norte que está más cerca de España Argelia y Marruecos que tienen una guerra fría Túnez Egipto tienen dificultades económicas Libia está en caos Argelia depende mucho de los ingresos del gas y Marruecos intenta posicionarse como líder en las renovables y en hidrógeno y son incentivos importantes para Túnez y para Egipto el incentivo económico de conseguir hacer fluir las inversiones a ese país es más importante que los proyectos renovables per se y luego por nuestro lado tenemos el Mediterráneo Oriental porque a veces los egipcios se consideran que son orientales otras veces occidentales depende de los objetivos bueno pues hay problemas económicos pero también problemas de consumo interno de energía se necesita mucha y todo tipo de energía para poder llegar al consumo necesario de gente Israel y Palestina en la actualidad aunque la situación sea trágica hay una oportunidad Gonzalo cuando tú dices que se ha destruido todo se puede reconstruir todo adecuadamente correctamente además así lo vemos Líbano como he dicho está colapsada completamente y la gente está poniendo las renovables como iniciativas personales no tenemos proyectos a gran escala porque no podemos atraer el dinero porque el sistema bancario y el financiero no funcionan y en el IMF no hay garantía Siria está en guerra y Chipre el problema de Chipre me lleva al final de mi intervención porque para mí no soy experta en Chipre pero sí que veo potencial de Chipre Chipre podría convertirse en la tierra de la energía la isla de la energía y la isla de la paz y puede desempeñar un papel importante conformando el futuro de nuestra región rapidito y no he parado de decir rapidito lo siento con otros colegas hemos desarrollado una idea de gas renovables que pueden consistir en la isla en la parte griega y la turca para dar electricidad a Turquía a Grecia a la región a nosotros y a Europa cuando estáis en Grecia estáis en Europa y Chipre es Europa es importante esto transformar la isla en lugar de que sea una isla diferente que sea una isla energética pero además la isla de la paz porque es donde los israelitas y los palestinos y los turcos y los griegos y etcétera pueden encontrarse serían zonas un poco colchón para hablar del futuro de la región Chipre es muy crucial tenemos que pensar así y con esto a cabo pues muchísimas gracias lauri por darnos estas razones para ver las cosas de una manera más constructiva estoy de acuerdo contigo con que tenemos que dejar el pesimismo para otros tiempos y ahora Harry ya que no hemos hablado de varias cosas bueno hemos sí hemos hablado de la migración hemos hablado de la seguridad el clima como el terrible calor que afectó a todas las regiones los apagones de Egipto en Gaza en la crisis del Líbano etcétera digamos que sería muy útil ahora si Harry nos pudieras ayudar conectando los puntos por así decirlo de todas estas dimensiones dimensiones que se han mencionado sobre esta región sí sí primero si me permitís voy a hablar exactamente de lo que hablaba lauri la ventaja la parte positiva es que las fuentes renovables en esta región en concreto y cualquier región de hecho en conflictos complicados son la salida a qué me refiero que las renovables no son commodities o como el gas que la gente tiene la obligación de luchar por ellas el valor que tiene es que se se pueden usar en común sí y cuando quieren los estados voy a poner un ejemplo hay una tener con interconexión eléctrica entre Grecia y Turquía que muy poca gente conoce aunque hablemos de ella pero está ahí y funciona sean sean cuáles sean los problemas en principio hay que ser pragmáticos una vez más no obstante voy a conectar los puntos que me pides Gonzalo nos falta este hilo conductor tenemos que conectar los puntos desesperadamente de dos maneras una geográficamente y otra por temas a qué me refiero geográficamente porque lo que sucede en el Mediterráneo Oriental afecta muy directa e indirectamente el Oriental y el Occidental lo mismo en lo que pasa en Egipto ahora por ejemplo pero luego por otro lado quién quién pensaban antes que tenían que conseguir el visto bueno de seguridad de los Jucis en el Mar Rojo etcétera Egipto los precios obviamente están altísimos por tanto afectan mucho es un debate importante que tenemos en España Marruecos Algeria etcétera pero no creo que podamos olvidarnos de el Mediterráneo Oriental y tenemos que dar este hilo rojo conector otra cosa que hay que conectar los puntos es temáticamente lo que pasa en el clima afecta a la migración y a la energía y a la seguridad a su vez por tanto aunque tengamos conversaciones muy buenas en cada uno de estos temas a menudo pero yo no veo realmente generalmente una conexión entre estos temas fijaos en lo que pasa a nivel clima en esta región que por cierto según las Naciones Unidas es una de las regiones más importantes en 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 dificultades climáticas en el planeta el clima básicamente es un multiplicador de amenazas las sequías que habéis explicado la seguridad problemas de seguridad alimentaria aumento de evaporación temperatura etcétera etcétera y esto hace que algunas zonas se convertirán en inhabitables hay problemas importantes por ejemplo las infraestructuras municipales no van a poder resolver algunos problemas y esto va a convertirse en migración relacionado una vez más con las energías y las necesidades energéticas y con la seguridad se nos olvida a veces conectar los puntos y es importante encontrar el hilo conductor en segundo lugar tenemos que subir a vista helicóptero no sólo de la región sino también verlo más a nivel global todo lo que tenemos en la actualidad es importante hoy si llega la administración de Trump en Estados Unidos en noviembre la proyección es que la presencia de Estados Unidos añada 4.000 toneladas de emisiones hasta el 2030 y esto es el equivalente a las emisiones anuales de toda la Unión Europea más Japón juntos o al equivalente de 140 de los países más bajos de emisiones del planeta anualmente la huella de carbono de Estados Unidos y un trillón de dólares al menos de daño climático y por supuesto eso va a significar que en Estados Unidos no van a cumplir sus objetivos el 52% se convertirá en 28% tendremos que plantearnos globalmente esto porque esto nos va a afectar en esta región muchísimo muy directamente el riesgo físico de seguridad del transporte la producción es más alta en esta región el riesgo las empresas son más aversas al riesgo las financiaciones de los bancos etcétera y por tanto vamos a tener distintas dificultades físicos de seguridad financieros la transición está fenomenal pero la transición va a costar trillones y no sé de dónde americanos o billones europeos y no sé en estas dificultades y por último y por último relacionado con lo que decía Sobet la guerra de Ucrania no es que haya hecho que Europa busque suministros alternativos es que además Rusia se ha garantizado mercados alternativos la energía rusa no ha desaparecido ha pasado de encima de la mesa a debajo de la mesa ahora no está regulado hay 28 contratos nuevos con países africanos obviamente está ahí obviamente vamos a tenerlos ahí y yo quiero ser pragmático y no voy a decir los nombres que han recibido los envíos de Rusia recientemente es importante pero no quiero decir que nos olvidemos pero sí que hay que hacerlo de una manera regulada que combine la visión general con el modo de conseguir estos objetivos gracias Harry parece que Rusia ha sido mucho más ha tenido más éxito en la diversificación que nosotros que la Unión Europea en diversificarse de Rusia Sohbet ¿te parece que hablemos ahora del futuro? ¿cuáles son las perspectivas? ¿qué opinas? ¿qué puede pasar en estos próximos años? ¿puedes explicarnos un espectro entre escenarios optimistas y pesimistas? ¿qué opciones existen en esta región en cuanto a la geopolítica y a la energía? a lo mejor estáis de acuerdo a lo mejor no pero yo opino que la energía es el único denominador común de todos los países de toda esta región todos necesitan energía pero la energía en general podríamos decir que la electricidad es la forma más importante de energía ¿no? si no existiera ahora mismo la electricidad se apagarían las luces ¿no? no podríamos mantener esta reunión la URI no estaría aquí conectada con nosotros no podríamos llevar tarjetas de crédito tendríamos que llevar dinero en efectivo pararía las cosas necesitamos la electricidad pero la producimos con energía fósiles o fósil o no eso es otra cuestión pero la región tiene las dos cosas tanto la parte de descubierta como el potencial todavía no descubierto parece ser que hay muchísimo potencial de gas pero también parece que hay muchísimo potencial de energía solar y eólica porque se puede producir con ella electricidad en lugar de tener apagones que es lo que tenemos en la actualidad repito la energía es importante pero el gas natural de momento ha ido influyendo hasta en la política pero la definición del gas natural también va cambiando en la actualidad en Europa por ejemplo ya no hablamos del gas natural hablamos de los combustibles gaseosos que es eso gas natural biogás biometano e hidrógeno y al final es gas el hidrógeno es otro gas cuando analicemos una vez más la región diremos vale el gas natural es un gas combustible un combustible gaso gaseoso pero el biometano el biogás no se habla de él ¿por qué? porque no existe tecnología ni hay inversiones etcétera así que es difícil de entender la energía es un indicador del desarrollo si piensas el consumo de energía por cápita o el PIB per cápita van en paralelo son consumos necesarios los dos el de energía también la región tiene energía por tanto pero necesitamos cosas que nos lo faciliten factores que nos lo faciliten que por ejemplo por ejemplo el tener un ambiente un clima atractivo para las inversiones por tanto la seguridad física pero también la seguridad política y geopolítica y luego las empresas vendrán e invertirán tal vez no sólo en el Mediterráneo oriental sino en el Mediterráneo en general a lo mejor necesitamos el Green Deal Mediterráneo podemos proponerlo no es que vayamos a copiar el Pacto Verde Europeo sino que tengamos las peculiaridades del Mediterráneo un Pacto Verde Mediterráneo pero ¿cómo se hace todo esto? Es una región bastante problemática al Mediterráneo oriental entonces estas alianzas no funcionan tenemos que ser pragmáticos tenemos que crear proyectos conjuntos mecanismos de desarrollo conjuntos exploraciones conjuntas debido al conflicto chipriota porque no hay fronteras marítimas proyectos de infraestructuras conjuntas crear un hub virtual porque no puede ser a lo mejor chipre donde se haga pero ¿cómo se hacen todos estos elementos tan complicados? Para ellos se necesita un mecanismo ¿y cuál es el mecanismo? Tenemos el foro de gas del Mediterráneo oriental o la organización internacional y no funciona y bueno esto es para la prensa no funciona no esto bórrenlo porque yo represento a OMEC en el comité de asesores del foro de gas del Mediterráneo oriental no sé a lo mejor tendríamos que llamarlo de otra manera el foro de clima del Mediterráneo del Mediterráneo oriental porque ya nos está hablando del gas tenemos que llamarlo de otra manera tenemos que ir más allá pero bueno como ya he mencionado antes Turquía chipre chipre del norte no están incluidos entonces no se puede hacer nada en el Mediterráneo oriental como entidad internacional no se necesita un foro no gubernamental no sé acabo de pensar en ello por ejemplo ustedes que traigan a gente del mundo académico del mundo académico perdón políticos porque hoy no hay ningún un lugar donde puedan ir todas estas personas a debatir este tipo de cosas porque si no claro se necesita la cooperación y la colaboración pero se necesita un lugar donde poder hacerlo quizá podemos participar efectivamente bueno pues muchas gracias voy a pasarle ahora la palabra a lauri ya he recibido algunas preguntas voy a decirlas lauri si está de acuerdo esto encaja perfectamente con usted porque usted trabaja en un instituto de gobierno y recursos naturales hay preguntas sobre cómo podemos mejorar un buen gobierno energético en la región y hay una pregunta hasta qué punto los subsidios combustibles fósiles están pidiendo que se implanten las renovables y otra pregunta ha mencionado usted si ha hablado de la mala gestión de recursos en dónde estamos en ese punto y qué podemos hacer por cierto hay otras preguntas que ya avanzo sobre el papel de la Unión Europea que acaba de aludir usted o el futuro de las tensiones entre Israel e Irán empiezo a introducirlas por si quieren responderlas lauri cuando quiera bueno la verdad es que estas preguntas tienen que ver con la dinámica interna del país no hay un gobierno específico para la región sino que es país por país pero bueno en cuanto al tema de buen gobierno y subsidios o subvenciones puedo por supuesto hablar en nombre bueno quizás no en nombre pero lo que voy a decir se puede aplicar un poco a los países mediterráneos árabes se ha hecho un contrato social por el cual el gobierno tiene que dar servicios subvencionados a las personas y uno de estos servicios es precisamente el servicio de la energía y electricidad entonces lo que vemos a fecha de hoy cuando uno está diciendo que yo como país soy capaz de suministrar la electricidad más barata posible porque yo la subvenciono por distintas razones me lo puedo permitir o no pero ese es el contrato social hoy con la transición energética tenemos que pasar a otro tipo de generación que es a través de las renovables que van a costar más entonces ahora los gobiernos tienen que decirle a la gente que se está cambiando el contrato social que la gente va a tener que pagar más y entonces la gente dirá vale y a cambio yo que recibo y eso precisamente es el núcleo y la belleza de la complejidad de esta región que tiene este contrato social pero que tiene que redefinirlo con su ciudadanía y la élite política tiene que ser capaz de transmitírselo a la ciudadanía desde Marruecos a Rogelio Túnez Egipto Israel Líbano Palestina Chipre Siria y la mayoría de estos países tienen que redefinir el contrato social energético entonces la transición energética está dando lugar a discusiones que bueno no creo que muchos países tengan interés en abrir debido a temas diferentes seguridad no han sido capaz de hacerlo porque no pueden hacerlo etcétera etcétera estos son temas no obstante que se tienen que entender la Unión Europea tiene que entender los Estados Unidos tienen que entender el norte global tiene que entender que las complejidades de la transición energética no radican simplemente en cambiar de carbón al gas o a las renovables no no es mucho más profundo las subvenciones es una barrera principal porque como ya he dicho cómo consigues que sea competitivo el segundo problema es el tema del sector privado la competitividad del sector privado es fundamental es fundamental que los gobiernos permitan al sector privado florecer y a que puedan trabajar en esa generación energética si ahora queremos hablar de la transición energética y del sector eléctrico y no de otros porque obviamente la transición energética va más allá de la electricidad pero bueno esto es importante porque una vez más estructuralmente todos estos elementos se han creado alrededor de las empresas públicas y las inversiones públicas y ahora se necesita la inversión privada y aquí entra la complejidad precisamente del hecho de que lo privado compita con lo público que no es fácil cuál es el principal problema que tiene Egipto pues que los militares tienen el control de la economía que no permite que el sector privado florezca y aquí es donde vemos los problemas de falta de dólares o falta de inversión directa que requiere Egipto para que su economía crezca así que lo dejo aquí espero haber contestado aunque no todo por lo menos darles una idea de lo que está pasando en la región bueno nos quedan ocho minutos voy a seleccionar dos preguntas en primer lugar qué papel tiene la Unión Europea y la segunda pregunta es en qué momento estamos en cuanto a la reforma energética en la región tres minutos cada uno y luego pasamos a las conclusiones que quiere empezar quiere empezar usted Harry bueno pues en primer lugar voy a desafiar no se necesita la electricidad para transferir el dinero el dinero de Chipre ha ido del sur al norte en bolsas por las sanciones esto simplemente a modo de aclaración y estoy de acuerdo totalmente en que hay que repensar la manera de denominarlo el foro de gas tiene que ser más bien foro energético pero la cooperación es fundamental si se excluyen gente no se va a conseguir y creo que el foro de gas del Mediterráneo oriental empezó con mal pie y bueno parte del problema es que la Unión Europea no son la Unión Europea para ser justos han mirado la región de forma fragmentada y como ya he dicho tenemos que subir y ponernos a unos buenos kilómetros y verlo todo desde arriba para ver realmente los aspectos geopolíticos las barreras tenemos que tenemos que ver cómo podemos alinear los intereses de los distintos estados con aquellos de la Unión Europea porque obviamente la voz de la Unión Europea no se va a oír si los distintos países tienen distintas agendas diplomáticas pero la Unión Europea necesita tener una visión menos miope sobre esto y más completa pero vamos a empezar con las distintas instituciones un ejemplo en la DG de Energía se ha tenido un hay distintas discusiones entre las distintas direcciones generales tiene que haber coherencia en la Unión Europea porque le pides una cosa a una y te refiere a la otra y tenemos que ser realistas también tenemos que tener un debate muy honesto con Turquía porque nos guste o no desde un punto de vista realista Turquía está ahí y va a seguir estando allí y tenemos que tener un debate honesto en vez de pretender que lo hacemos y que lo tenemos y luego lo último sería tener una visión global en el sentido de que bueno tenemos una visión demasiado eurocéntrica nos miramos un poco el ombligo pero es que la Unión Europea solamente es el 8% del consumo energético del mundo el problema está fuera porque si no acabaremos teniendo una situación fantástica en la Unión Europea pero tendremos un camarote de lujo de un barco que se hunde realmente por ejemplo los indios si quieren mejorar su situación y sus estándares de vida pues no quiero ni imaginarme lo que se va a gastar en energía vamos a en primer lugar poner orden en la casa europea pero tenemos que ser pragmáticos tenemos que darnos cuenta de que los problemas y las soluciones tienen que verse pero a nivel mundial y ser mundiales en dos minutos estoy totalmente de acuerdo pero yo ampliaría y diría que no es que solamente los europeos nos miremos en el ombligo todos los occidentales el norte de África es el sur global y cuando vemos todos los problemas climáticos y de energía están dictados por el norte que tiene mil millones de ciudadanos y los otros siete mil millones el norte global está intentando dictar las políticas que tienen que afectar a estos otros siete mil millones y y bueno realmente además les está comunicando el mensaje muy mal y la comunicación del mensaje es fundamental no puedes excluir a siete mil millones de personas de las cuales muchos están en África otros están encima de yacimientos de gas o reservas petrolíferas y no da financiación para desarrollar esos yacimientos esos recursos pero en cambio en Emiratos Árabes puedes puedes construir o en la Unión Europea puedes construir lo que quieras y no escuchan a las ONGs pero aplaudieron cuando se paró el proyecto de gasoducto entre Francia y España es decir tenemos que ser muy pragmáticos tenemos que ser muy realistas tenemos que escuchar al sur del mundo porque esas personas necesitan utilizar sus energías sus recursos energéticos que sean combustibles fósiles o no necesitan energía sería preferible que fueran renovables pero tenemos que ser pragmáticos el norte no es más listo que el sur laura tiene los últimos minutos para concluir uy Dios mío bueno que puedo decir en dos minutos pues poco realmente que creo en la interconexión en la colaboración y en la cooperación la interconexión entre la región de el norte de África levante a los países el este y Europa si a lo mejor Europa vive en la la land pero muchos de nuestros países querrían vivir también en la la land entonces tiene que hacerse mucho trabajo de conexión hay que trabajarse mucho y como han dicho mis compañeros es muy importante escuchar a los países del sur y también nosotros las preocupaciones de la Unión Europea pero tenemos que trabajar conjuntamente en proyectos energéticos eso es lo que puedo decir realmente que la colaboración y cooperación es fundamental bueno pues muchas gracias a los tres ponentes ha sido muy interesante yo seguiría aquí hablando con ustedes muchísimo tiempo pero bueno eso lo tendremos que dejar para la próxima vez y vamos a pasar de la la land a Natuji land espero que ahora se unirán a mí para dar un aplauso a nuestros ponentes muchas gracias bueno pues muchas gracias ha sido unos debates muy interesantes con distintos planteamientos para los problemas que son complejísimos en base a sus comentarios solamente quiero decir que quizá esperemos que el sector energético pueda ayudar a resolver o a minorar los problemas si bien los temas políticos son los principales pero quizá esta cooperación estos compromisos que ha mencionado pueden ayudar la asistencia creo que el objetivo que nos marcamos es el Instituto del Cano y Fundación Naturi de promover el debate y de intentar explicar lo que está pasando en otras zonas del mundo y que afecta sin duda alguna a nosotros especialmente en este caso pues está más que cumplido gracias al gran conocimiento de todos los expertos espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima sesión muchas gracias thank you very much for the translation bye bye